muy buenas a todos amigos bienvenidos a la arena de la lucha política ludus políticos en esta ocasión me enfocaré en un tema que me atrae mucho y he querido hacer por bastante tiempo analizar la filosofía política de las casas de la serie game of thrones en este primer vídeo analizando en mi casa favorita los stark me basaré exclusivamente en lo mostrado en la serie y no en lo que se muestra los libros aunque no voy a decir algo tan profundo como para que se cree un debate de las diferencias entre una cosa y la otra sin nada más que aclarar comencemos al pensar en la casa stark solo se nos viene a la cabeza la gran tragedia familiar que sufrió durante los eventos del juego de tronos pero esta familia posee uno de los milajes más antiguos de todo western el cual se remonta a miles de años con la llegada de los primeros hombres podríamos pensar que la filosofía política de los estar que sólo es para la llegada del invierno sin embargo es más profunda que eso cuando observamos detenidamente a lord edad de estar vemos la encarnación y representación perfecta de los valores y principios milenarios de la casa pues en cada palabra dicha hay elocuencia y coherencia tan sólo en la frase el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada encuentras la preservación de la filosofía estar tanto rob durante la guerra de los cinco reyes decapitando a rickard stark como john snow en funciones del lord comandante de la guardia de la noche decapitando a llanos slint y luego ejecutando un grupo de hermanos que lo asesinaron ejecutaron las palabras de ned star con precisión esas mismas palabras se la diría a ned abran en el primer episodio de la serie cuando decapita a un desertor de la guardia de la noche en cada momento preocúpate de realizar sólidamente como romano y virilmente lo que esté en tus manos con dignidad rigurosa y no fingida con afecto con inteligencia libertad y con justicia la austeridad de los starks se muestra no solamente en las pocas emociones que dibujan en su rostro sino también en la vestimenta que utilizan y sus adornos sólo se usa lo necesario y lo que realmente hace falta las joyas o metales preciosos son escasos el cuero muy idóneo para el clima del norte es el principal material de los monarcas especialmente en los hombres en ese sentido probablemente la menos stark es sansa heredó más la parte tuli no sólo en apariencia física sino también en estilo al muestra de sencillez y control de las emociones aunque en ocasión tienden a ser muy temperamentales ubica la filosofía ética y política de los stark en el estoicismo cuya figura histórica más reconocida fue el emperador romano marco aurelio una doctrina que comulga con el sistema monárquico de westeros y que también fue muy influyente en roma bajo otras figuras como séneca y cicerón una doctrina basada esencialmente en el deber la serenidad y el control de los deseos de mi abuelo aprendí el buen carácter y la ausencia de cólera de mi madre la devoción la generosidad y refrenarse tanto de hacer daño como de tener la idea de hacerlo además la sencillez en el régimen de vida lejos de las costumbres de los ricos el honor y el deber son palabras recurrentes en el vocabulario de la casa valores que son necesarios para la consecución de la gloria y la grandeza si se usan en su justa medida y en los momentos precisos ya que fueron ellos los que llevaron a edar stark a la tumba y la ausencia de los mismos los que llevaron a rob al mismo destino por no cumplir su juramento con walter frey para casarse con una de sus hijas el honor es el pilar de la filosofía stark y se muestra con dureza cuando ned es enviado al calabozo varys se dirige a él pidiéndole que admita su traición al rey joffrey para ser enviado a la guardia de la noche como castigo ned responde con dureza traicionar mi honor para vivir unos años más de qué no importaba si la muerte venía por él por preservar este valor pero al final tuvo que doblegarse por el amor a su familia de severo aprendí el amor a los familiares a la verdad y la justicia hacer el bien y compartir con ansia tener esperanza y confiar en recibir el amor de los amigos no disimular frente a los que merecen nuestra condena y definitivamente los stark nunca disimularon frente a aquellos que detestaban la moral del estoicismo no sólo abarca la dimensión individual sino también la colectiva existe un interés sincero por aquellos que los rodea pero no es un pacto explícito de ayuda que provoca la solidaridad sino una dedicación espontánea en la búsqueda del bien personal se hace necesario el bien colectivo pues ambos tienen el mismo fin el bien y es por ello que una de las frases más emblemáticas dicha por edad stark a sus hijos fue cuando cae la nieve y sopla el viento el lobo solitario muere pero la manada sobrevive el verano es tiempo para riñas y altercados en invierno tenemos que protegernos entre nosotros darnos calor mutuamente y unir en las fuerzas muchas gracias por escucharme espero que haya sido de mucho agrado para ustedes este vídeo bastante rápido bastante conciso pero creo que abarca lo necesario si les gustó nuevamente suscríbanse compartan el vídeo tal vez a alguien le interese este vídeo porque es fan de game of thrones o le lobo